Bienvenidos de nuevo a mi canal Cocina con Guba Hoy vamos a hacer una receta deliciosa Atún encebollado Los ingredientes son Cebolla, atún, vino blanco, aceite de oliva virgen extra, ajo picado, pimienta para moler, vinagre balsámico de Módena, laurel, sal y pimienta en grano. ¡Comenzamos! Vamos a salpimentar el atún Ponemos la pimienta Y ahora lo mezclamos Vamos a poner el aceite para sellar el atún Vamos a sellar el atún Y una vez sellado lo sacamos y reservamos Ahora sacamos el atún El sellar el atún es darle vuelta y vuelta para que el atún no pierda su jugo Incorporamos el ajo que está laminado Incorporo la cebolla Ponemos sal a la cebolla La cebolla La cebolla está pochando y tiene que estar picada muy fina La cebolla estará hecha cuando esté muy transparente Así va quedando la cebolla Y el fuego medio Le ponemos vinagre de Módena balsámico Mezclamos Mezclamos Pimientas en grano Pimientas en grano Hojas de laurel Vino blanco A ser posible que sea bueno Voy a rectificar de esas porque está sosillo Ahora todos los ingredientes hay que dejarlos reducir y que tomen sus sabores Así ha quedado la salsa Y ahora incorporo el atún reservado Ahora mezclamos así para que no se nos rompa Y lo dejamos unos minutitos El atún lo he pasado de la olla a la sartén para que se me haga mejor Muevo así la sartén para que no se desmenuce el atún Paso a emplatar el atún encebollado Así he emplatado el atún encebollado Suscríbete a mi canal Deditos arriba Déjame tu comentario Un beso y hasta el próximo vídeo Adiós